Esta partida la jugaron Lin, un jugador de origen chino, y Miguel Ángel Antolínez de la Escuela de Go de Bilbao el 21 de mayo de 2019 y corresponde al Campeonato de Vizcaya Amistoso organizado por el club de go Jinko de Basauri. Después de sortear el color de las piedras, Lin juega las negras y Miguel Ángel Antolínez las blancas. Los primeros movimientos son normales, yoseki, podemos decir. Esta jugada es quizá el primer error de negras, puesto que ayuda a Blanco a sentarse en el lateral inferior. Esta jugada de negro es allí, que sí. Quizás debió jugar en cualquier otro sitio, quizás ahí, o quizás aquí. Blanco se extiende en el lateral superior, pero quizás debió continuar en la cuarta línea por abajo, y aunque negro ocupe ese punto, siempre puede jugar de esta forma, o incluso penetrar un poco más en la zona de influencia negra. Blanco se extiende por arriba. Naturalmente, ahora negro, hace hane. Atari, Atari. Blanco estira. En realidad, en realidad, esto es un error. Hubiera sido mejor comer, porque si negro extiende, Blanco corta. La secuencia no es favorable para él, por lo tanto, no va a jugar así. Si da Atari. Parece Ko, pero no es Ko. Blanco puede dar Atari por arriba. Si negro toma, Atari por arriba. Y negro es capturado. Por lo tanto, negro debería defender, y Blanco toma. Esta posición es más favorable que la que ha resultado en la partida. En la partida, Blanco estira. Blanco está haciendo puntos, pero negro se está quedando mucha fuerza en el centro del tablero. Ahora extiende en el lateral derecho. Y Blanco debe entrar ahí, en la zona de influencia negro. De negro. Esto es típico. Blanco defiende sólidamente. Quizás hubiera sido mejor jugar Sabaki. Algo así. Y aunque negro puede cortar, puede seguir una secuencia parecida a esto. Más o menos. Y ahora aquí casi. Y aunque negro ha conseguido puntos por este lado, se compensa con los puntos que tiene Blanco por aquí. Y la partida está más o menos equilibrada. Ahora negro debe defender estos cortes. Sería otra partida. Pero Blanco defiende sólidamente. Ahora hace aquí casi. Pero negro no contesta. Va por fuera. Nuevamente por fuera. El negro está intentando cercar al grupo blanco en el centro. Nuevamente juega por fuera. La idea es muy buena. Blanco debe salir. El grupo blanco en el centro no tiene base. Es inestable. Y está siendo atacado seriamente por las negras. Esta jugada es algo pasiva. No ayuda mucho al grupo blanco. Y de hecho, negro no contesta. Y sigue jugando por fuera. Presionando sobre este grupo del centro. Blanco debe salir. Negro continúa la presión. Ahora por este lado. Y blanco añade una piedra más. A esas dos que estaban, en teoría, perdidas. Para crear allí. Que sirva de apoyo al grupo blanco. Negro defiende el corte. Como se va a ver después. Y como vimos después de acabar la partida. Quizás hubiera sido mejor. Dejar que blanco corte por aquí. Y jugar de esta forma. Defendiendo las piedras propias. Y manteniendo el ataque sobre el grupo blanco. Porque aunque corte aquí. Aquí no hay ojo. Este ojo sería falso. Todavía. Y negro puede continuar su presión de esta forma. Con toda la influencia que va a conseguir después para entrar aquí. Esto. Era otra posibilidad. En lugar de defender ahí. Con esta jugada de blanco. Se inicia una secuencia. Compleja. Donde quizás lo mejor para negro. Es abandonar estas tres piedras. Pero. Negro decide salvarlas. O intentar salvarlas. Y juega de esta forma. Esto como se va a ver es un error. Aquí era cuestión de calcular. La partida continúa. Y aquí. Esta jugada. Es un error decisivo. Aquí. Negro debió haber jugado o así. O así. Cualquiera de las dos. Es más eficaz. Y aunque. Blanco puede salvar estas piedras. Capturando aquí. El negro va a ejercer una fuerte presión. Sobre este grupo blanco en el centro. Que casi casi está muerto. Esta secuencia era mejor para negras. Y esto que pierde aquí. No es tanto. Pero esta jugada. Que ha hecho en la partida. No ayuda. Ni a las piedras. De aquí arriba. Ni a las de abajo. Es realmente bastante ineficaz. Blanco captura estas. Siete piedras. Y ahora queda el problema del grupo blanco en el centro. Pero negro tiene estas piedras también débiles. Esta jugada. Sigue pensando en matar este grupo. Pero quizá hubiera sido mejor jugar por aquí. Algo así. Dejando salir al grupo blanco. Pero viviendo. Con lo que ha sucedido en la partida. El negro está atacando. Pero queda muerto. A su vez. Y este es el error definitivo. Aquí negro. Yo veo haber jugado de esta forma. Con lo cual. Vive. Y aquí. Es cierto que el blanco va a salir. Pero. Al menos vive. En la partida. Negro. Juego aquí. Pero. Esta piedra. Marca la diferencia. Entre vivir o morir. Porque ahora puede jugar esta. Y no queda espacio para vivir. Y no queda espacio para vivir. Negro podía vivir por aquí abajo. Pero decide intentar salvar a estas piedras. Con lo cual va a perder todas. Otra. Ahora. Aún. Podía haber vivido por aquí. Abandonando estas. Pero consideraba que era mucha pérdida. Y la idea de negro es matar. A este grupo blanco. Por eso. No vive por aquí abajo. Mantiene este grupo con un solo ojo. Pensando que puede luchar. contra este grupo sin embargo el cálculo no es correcto porque blanco sale sin ningún problema es cierto que abandona estas piedras pero sale sin ningún problema y estas piedras es mucho menos pérdida que todo este grupo negro nuevamente el negro atacando descuida sus propias piedras ahora con esta jugada queda ahí atrapado realmente el juego de Lin es agresivo en exceso quizás como se está viendo en esta partida aquí blanco tiene ventaja captura esta muy importante haciendo un ojo blanco sacrifica una piedra y en el seme hay llegantes puesto que tiene un ojo pero negro con tres movimientos pierde estas piedras la partida está casi decidida pero negro intenta un último recurso que es invadir esta zona dividiendo estas dos piedras que se han quedado aisladas y aprovechando toda esta fuerza intentar quedarse con la otra mitad del tablero era la última opción que le quedaba negro intentar matar todas estas piedras blancas no era imposible pero sí es cierto que era difícil intenta evitar que blanco haga dos ojos pero ahí negro abandona puesto que muere en la esquina con esto perdido y con esto perdido no hace falta continuar pues bueno pues ya no 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 no